Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con un vídeo de un Shen, ¿vale? Un Shen que es Grand Master, ¿vale? Es Gran Maestro, es casi Challenged, y es un Shen bastante bueno. Os comento, ¿vale? Vamos a hacer un análisis de la partida, os voy a decir, pues, por qué se ha pillado tal, por qué se va pillando esto, etc, etc. Os comentaré todo lo que pueda y vamos a empezar evidentemente con el tema de runas. Pero antes de seguir, deciros que hago quads privado, ¿vale? Para todos aquellos que a lo mejor os interese que estéis estancados en el elo, en vuestra división, o estéis bajando divisiones, pues bueno, me podéis contactar desde la descripción, tenéis mi link de WhatsApp, ¿vale? De los grupos de WhatsApp de mi canal y también tenéis mi link de Discord. Me podéis contactar por ahí, y si no tenéis a ninguna, pues contactadme por Instagram también, tenéis ahí el link. Dicho esto, vamos a ir con el tema de las runas de Shen, ¿vale? Se ha pillado las de valor, ¿vale? Se ha pillado Garra del Inmortal. Esta está bastante igual el hecho de que tú vas dando a los minions, ¿vale? Y vas consiguiendo cargas a las 4 cargas, si das un básico a un campeón enemigo, ¿vale? Recuperas vida, le haces más daño y encima consigues vida máxima. Cuanta más vida máxima, mejor para Shen, ¿vale? Mejor para cualquier tanque. Pero aún así, esta runa, digamos que te da mucho sustain, además de que te da un poco más de daño, pero es eso, ¿vale? Te da mucho sustain y hace que luego, cuanto más avance a partida, más aguantes. Luego está esta, que está bastante bien esta runa, porque cuando te pones un escudo, pues consigues más armadura y resistencia mágica, y encima tu siguiente ataque básico hace más daño y tal. Eso está muy bien porque la pasiva de Shen es una barrera que consigues al tener una habilidad, ¿vale? Si tienes una habilidad, consigues una barrera. Digamos que la barrera aquí, que tiene cierto CD, es su pasiva, la consigues cada nada, ¿vale? Entonces es algo a tener muy en cuenta, sobre todo cuando se activa tu pasiva, sin más. Luego está la de fuerzas renovadas, creo que se llama así, no me equivoco, pero bueno. Esta es cuando te dañan, pues recuperas la vida dependiendo del daño de la vida que tengas, sin más. Es para regenerar vida, es como una especie pasiva de Garen. Y luego está la de revitalizar, creo que sea llamada, no estoy muy seguro, pero esta aumenta las curaciones y los escudos. O sea, se aumenta el escudo de esto, aumenta el escudo de tu barrera aquí, el escudo incluso de tu propia R. Y también aumenta la regeneración de vida de esta runa y de garra del inmortal, que es esta de aquí. Esa cura de das el básico y te curas, pues te curas más gracias a esto, ¿vale? Por eso mismo se suele pillar esto. También se ha pillado estas runas porque la toca contra una Atrox. Atrox no es que la haga counter, pero en early game sí que le jode, ¿vale? En early game sí que le puede llegar a hacer un poco de counter. Aún así va bastante agresivo porque va, en vez de teleport, va a comprender, ¿vale? ¿Por qué se va a comprender? Porque si le cortas las curaciones a Atrox, le haces mucho counter. Ya sabéis que Atrox se cura mucho. Un buen prender en un 1 contra 1 en una pelea decisiva, pues le puede dar la victoria 100% y más contra una Atrox. De hecho, esta de las secundarias lleva dominación, ¿vale? Esta no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero cuando el enemigo tiene movimiento reducido, la velocidad de movimiento reducida, o sea, si es un CC, estás tuneado, estás ralentizado, etc. Entonces tú le, el daño que se le inflige a ese campeón es daño verdadero. El daño verdadero lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. O sea, sé que le haces mucho más daño. Aunque sea muy tanque, le haces mucho daño. Y luego está esta, ¿vale? Que es cazar definitivo, si no me equivoco, que se llamaba. Que es, tienes antes la R, ¿vale? La R en SN es súper importante, súper importante, ya lo comento. Y luego ya, pues, velocidad de ataque, cosa que se pilla para aprovechar los básicos cargados de la propia Q. Que son básicos muy potentes. Y luego, pues, daño adaptable y armadura porque va contra una D. Y además de que va contra una D, el jungle enemigo también es una D. Es daño de ataque, entonces armadura 100%. Os comento, ¿vale? El tema de las habilidades, ¿vale? El maximiceo de habilidades es el maximiceo de habilidades. Se suele maximizar la Q de ahí la E y luego la R siempre, ¿vale? La W se deja de últimas. La Q es con la que haces daño, es muy importante. La E es el provocar, que es increíble. Y luego la R, que, bueno, es la definitiva. Y la definitiva con casi todos los campeones se sube siempre que se puede. Que es al nivel 6, 11 y 16. Dicho esto, vamos a seguir con el tema de las habilidades. Os comento, ¿vale? Está por una parte el tema de la pasiva de Shen. Que cuando tiene una habilidad, pues, consigue un escudo. Lo cual está bastante bien. Y encima, si afecta a otro campeón, reduce su cooldown, ¿vale? Reduce el cooldown del propio efecto. Está bastante bien. Por eso el mismo Shen puede llegar a tener la pasiva cada poco tiempo. Y además que tú cuando... No sé si... Es que, claro, en el vídeo este no se ve. Es que la putada, como esto es un vídeo grabado, no ves el tema de... Ah, bueno, claro. Es que no se ha subido ninguna habilidad, ¿vale? Me callo. Es que la Q es como que la espada te va siguiendo, ¿vale? Y entonces tú cuando aprietas la Q, la Q viene. Es una espada que está, pues, como anclada en el suelo. Y entonces va hacia ti. Cuando va hacia ti, pues, consigues una mejora de ataque y demás. Bueno, en la W es un escudo. Digamos que, más que un escudo, pones en el área donde esté la espada clavada. Haces que todo aliado junto contigo, ya seas tú dentro o un aliado dentro de esa área. Haces que bloqueen los ataques, ¿vale? Que le den de hostias. Sin más. Digamos que bloqueas los básicos. Y luego con la E, pues, bueno, tiras hacia una dirección y bloqueas a todos los enemigos. Y con la R, tú, se la tiras a un enemigo, a un aliado que diga, le das un escudo de la hostia. ¿Ves? Se ha subido la Q. Esa es la Q, ¿vale? La R te le transportas. Empiezas a canalizar. Si no te estunean y te mueven, pues, te teletransportas a un aliado. Y le metes un escudo de la hostia. Os comento, ¿vale? Porque se ha subido la Q. Le ha dado a la Q y entonces se atreve la espada. Cuando atreve la espada, ¿por qué le sale un escudo? No solo mejora lo básico, sino que por la pasiva del propio Shen, obtienes un escudo de barrera aquí. Que es después de lanzar una habilidad, tu siguiente... Bueno, después de lanzar una habilidad, consigues un puto escudo. Que encima este escudo es más potente por las runas. Entonces, pues, bueno. Vale. Atrox ha fallado la segunda Q. Tiene aún la tercera Q. Pero es muy a melee, así que no creo que haga nada. En este trade ha ganado Atrox. ¿Vale? Por eso en los trade en early game, tened mucho cuidado. Porque como os jodan mucho, terminéis perdiendo mucho farm. En cuanto a los ítems, es verdad, se me ha olvidado comentaros. Sapia, escudo y Doran, ¿vale? Para bloquear daño, tener más vida y curarse más y tal. Y pociones, evidentemente. ¿Ves? En momentos en los que tú justo con Shen veas que el enemigo te va a atacar, dale a la Q porque haces que la espada te venga y entonces se activa tu pasiva. ¿Vale? La pasiva intenta usarla justo en el momento preciso. Cuando veas que el enemigo justo te va a atacar o tal. Para no comerte tanta hostia. ¿Veis que ahora las manitas de Shen están verdes? Eso es porque veis aquí en la esquina que tiene la garra inmortal en verde. En plan en activa. Antes de que acabe, si le da al enemigo, al campeón enemigo, un básico, entonces consigue más vida máxima, se cura y le hace más daño. ¿Vale? Además, ahora Shen puede llegar a jugar muy agresivo. Lo único que Atrox tiene bastante rango con el tema de las Qs. Intentad no perder ningún minion, sobre todo en early game, ¿vale? Ya sabéis que el tema del oro y... Mucha gente aquí se pone a pelearse porque sí. Ah, por cierto, la Q. A la hora de... Si la espada está detrás del enemigo y tú pillas la Q, ralentizas al enemigo, ¿vale? Y bueno, con la Q tienen los básicos potenciados, que son tres, si no me equivoco. Si no me equivoco, eran tres básicos, creo. Ahora nada, lo que está haciendo... Vale, ya son nivel 2. Shen se ha subido la E. La E es el provocar. Tiras la E hacia una dirección y provocas a los enemigos que pillas. Ya sea un campeón o a los 5 a la vez. Siempre y cuando pillas a los 5, creo. Ahora pues eso. Atrox lo que debería intentar hacer es... Intentar joderle el farm a Shen. Bien, pero por eso mismo tenéis que estar siempre muy atentos al minimapa, ¿vale? En cuanto veis al jungla enemigo, tened cuidado y... Ves, aquí por ejemplo le ha tirado... Lo que ha hecho ha sido, le ha tirado la E y la Q. Entonces, con la E le provoca... Cuando le provoca al enemigo sí que le ataca. Pero ¿qué pasa? Que no puede lanzar habilidades, solo le ataca con básicos. Pero está provocado. Y entonces Shen aprovecha, activa la Q y le da los básicos potenciados de la propia Q. Todo lo que pueda. Y es lo que pasa ahora. Estos traits también no están del todo mal, pero por el tema de la agarra inmortal. Porque así la vas acumulando. Digamos que así vas stackeándola, ¿no? Evidentemente, en estos momentos, si ves que tu jungla, Kha'Zix en este caso, está por el red, pues te conviene que Atrox pusee la línea, porque al pusear, si viene Kha'Zix, le hace un gankeo y a chuparla. Y podéis llegar a matar a Atrox incluso. Así que ahora a Shen le conviene no pusear la línea. Porque lo más seguro es que Kha'Zix termine gankeando mid o top. Así que si Atrox pusea, puede ser un... Puede estar bien. Además de que Atrox en fase de líneas no os deja farmear muy bien, porque te empieza a tirar Qs, tal, y si te apokea bien te jode bastante. Va a pusear. ¿Qué es la putada? Que los minions ahora están bajo torre. Al estar bajo torre, lo más seguro es que termines perdiendo algún minion, ¿vale? Por eso mismo os aconseja poder ser, no tener los minions bajo torre. El Gordi intenta no fallarlo nunca. Y nada, momento decisivo. Ves a tu jungla que está en la jungla del enemigo. Si está en la jungla del enemigo y de repente el de top desaparece y el de mid, como veis aquí, no está, porque yo no lo veo, pinguear a full porque lo más seguro es que sepan que Kha'Zix está allí o está yendo. Entonces tu top, el top enemigo, puede estar yendo por aquí y le hacen pues un sandwich. Uno por un lado, otro por otro, para tomar por culo Kha'Zix. En estos momentos, Shen no puede hacer nada, porque si Shen baja para ayudar a Kha'Zix, lo único que va a hacer es perder toda esta oleada, así que no, se queda. Pero sí que es verdad que tiene que pingar a full y decirle que tenga cuidado porque Atrox ahora no está. Puede haber visto a Kha'Zix o puede solamente pues irse para atrás porque tiene miedo o habrá baqueado a lo mejor para comprarse ítems. Esto ya del agitear bajo torre, esto ya es con práctica, sinceramente. X campeones es más fácil con muchos campeones, hay otros campeones con los que es más fácil. Y con otros, que como lo tienen que hacer en la cien de animación y tal, es más complicado. Ahora Shen lo que está haciendo es las hiteando y no quiere push a la línea, solo está las hiteando minions. ¿La puta cuál es? Que la oleada pues al final va a terminar pushando. ¿Por qué? Porque como veis aquí, bueno, por suerte, ves, es que mira, mirad cuántos hechiceros tiene. Tiene tres, seis hechiceros y tres de AML y un canon. El canon, él también lo tiene, tres AMLs, pero él solo tiene tres hechiceros, o sea, sé que hay tres hechiceros de más, por lo que la línea de Shen va a terminar pushándose y quiera uno. Y más porque está más hacia su zona, entonces termina pushando, ¿vale? Es lógica. ¿Qué pasa aquí? Que Kha'Zix está en top, así que más o menos puede o bien hacer que Atrox pusha y tal, bueno, hacer que Atrox, sí, pushe la línea para aprovechar el rankeo de Kha'Zix, o bien lo que está haciendo ahora, que imagino que será pushear para irse a base. Pusha la línea, intenta no fallar ningún minion, eso siempre, el Gordi intentará lo llevar siempre a poder ser, y pues imagino que va a quedar, o le meterá un poco de presión. Guardia, ya sabéis chicos, este guardia es primordial, y sobre todo cuando estás pusheando. Cuando esto se podría decir que está pushando Shen, porque la línea ya está a favor de Atrox, digamos que está más cerca de la torre de Atrox. Así que cuidado con esas mierdas, porque ahora mismo, por ejemplo, el jungle enemigo que es Lee Sin puede subir perfectamente. Pero eso mismo tienes que tener muy en cuenta donde está el jungle enemigo, si lo he enseñado en alguna otra línea. Vale, como que ha hecho aquí Shen, nada, eh, activa la Q, si la buff puesta la barrera aquí, con la barrera aquí de la pasiva, se protege el daño, y después de eso activa la W para los demás básicos también bloquearlos, es lo bueno, vale. La puta que se ha comido un torretazo, ese torretazo no se lo tenía que haber comido, pero son fails. Que es lo bueno, que como veis Kha'Zix al final ha ido a top, y se va a quedar en estas hierbas, va a intentar hacer un gankeo. ¿Por qué Shen se está comiendo tantas hostias así como de gratis? Está baiteando, ¿vale? Está haciendo que Atrox se... se nos venga arriba, ¿vale? Porque Atrox a lo mejor dice, coño, le puedo matar. Y a lo mejor si Atrox se mete mucho, Kha'Zix le entra y... le pueden hacer un hijo. ¿Ves qué es lo que va a pasar? Ahora Shen le provoca y salta Kha'Zix. Muy buena, la verdad, sinceramente. Vale. Os he hecho muy buena, sinceramente. Y justo hace una cagada bestial. Se ha comido la pared Kha'Zix con el flash, vale, perfecto. Tenía mal el click, y en vez de flashear de aquí a aquí, ha flasheado de aquí a nada. Se ha comido la pared. Perfecto. Que es lo bueno, que bueno, imagino por cómo ha corrido después de tirar un summonor, tendría la de... capa del limbo, se llama la runa, y por eso Kha'Zix, pues, ha corrido más después del flash. Pero Ethic Fail, ¿eh? Ese flash. Ya en el análisis que hice anterior de Mordekaiser, en top, hizo un fail flash el morde, que se le fue, estaría escribiendo pa, y hizo flash, cosas que pasan en Challenger también. Y ahora, pues, habéis visto que Kha'Zix se ha comido la puta pared. Vale, incluso a los más pros les pasan estas cosas. Dicho esto, Shen, antes de baquear, pues, bueno, lo mejor que puede hacer es si... Si tiene poca vida, no, pero si tiene poca vida, pues, ya todo lo que puedas. Se ha pillado la bramble vest, hasta la besta... la vestimenta, hasta la besta. Lo que hace ese ítem es como que... mete heridas graves cuando el enemigo te ataca o tú atacas, ¿no? Cuando tú atacas al enemigo, por ejemplo, me tiras la E, te metes al enemigo, y el enemigo te golpea, le metes heridas graves. Lo que hace esas heridas graves es disminuir todo tipo de curación. Y ya, como os dije, Atrox es un personaje que se cura bastante. Tira mucho de la curación. Entonces le jodes esa curación. ¿Vale? Un corta curación es Atrox, es súper importante. Por eso mismo, de primer ítem yo habría hecho lo mismo, me habría pillado la besta, 100%. Más siendo tanque. Si fueras daño, te podrías haber pillado, por ejemplo, Llamada de Verdugo, que es la espada que te da daño y tal. Pero como eres tanque y eres Zen, te va a rentar más pillarte la besta. Porque además, después de esto, pues se pillará otro ítem. Vale, perfecto. Ha hecho el combo de antes, ¿vale? Es bastante simple. Zen es muy simple. Si consigues dar con la E, luego le metes el burst entero. Que es tirarle, le provoca, le empiezas a tirar la cul, le empiezas a dar básicos y con la W bloqueas también daño. Entre tu barrera aquí y la W, pues hala, de puta madre. Yo os aconsejo que esas cosas intentéis hacerlas cuando el enemigo, cuando tú tengas la runa activa, ¿vale? La runa esa que se pone aquí. Ahora, Zen da un minion. ¿Veis esta o no? Esta runa pone un 1. Bueno, ahora ya no pone nada, pero... Ah, vale, me he equivocado. Ponía un 2 y ahora ya... Ahora está activa. Si ahora Zen da al enemigo antes de que acabe, ¿vale? Se ha recetado y das un paso con minion. Ahora, ¿ves? Ya se la ha ido. Aún así, de haberle dado al campeón habría conseguido, pues eso, un poco más de daño, más vida máxima, se habría curado. Vale, 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 perfecto. Pensé que los dos tienen ulti, ¿eh? Sí que es verdad que, ¿cuál es la puta de Zen? Que su ulti es para ayudar a un aliado, no se ayuda a sí mismo, no se puede ponerle de escudo a sí mismo con la R. En cambio, la R sí le beneficia. Y esta es la R de Zen. Ha visto que había acción en bot y ha preferido, pues, tirar un teleport para ayudar a sus aliados. Vamos a ver dónde va. ¡Va a bot! Perfecto. Mira, doble kill. Hostia puta, qué madre, tú. Ulti de puta madre, ha tirado una ulti, ha salvado a su aliado y encima se lleva doble kill. La ha salido redondo. En este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer a Atro? ¿Qué es lo que está haciendo? Sabiendo que Kha'Zix estaba en bot top, entonces pusea todo lo que pueda y se compra y se pilla placas, rompe placas de la torre para conseguir más oro. Ya está. Se ha pillado las botas blindadas, ¿vale? Que te dan armadura y te dan un bloqueo de daño físico, daño básicos. Digo nada más que cuando Atrox le dé básicos, pues, bloqueas parte de ese daño. Es como que recibes menos daño por parte de fuentes AD de daño ataque. Básicos de Lee Sin, básicos de Atrox o básicos de la propia Inps, por ejemplo. Además te da armadura. Así que ese AD lo aguantan más. Creo que bloqueas un 12% del daño que te infligen, creo, con esa botada. No sé si es un 12 exactamente. Creo que sí. Ahora a Zen no le conviene pusear. A ver, sabe que Lee Sin está en mid, así que bueno, no le va a banquear. Pero está en mid y creo que además ahora Lee Sin ha ido a su blue. Por eso mismo cuando eres jungla tienes que llevar muy bien el timing, sobre todo a jungla del enemigo. El blue de Lee Sin va a salir en breves, así que podrían llegar a pelearse por el blue porque Kha'Zix está rotando por allí. ¿Qué pasa? Kha'Zix pide ayuda pero es que Atrox no está. Vale, Atrox ya está. Pero Atrox la ha visto. Yo desde ese Kha'Zix no habría ido. Porque ahora le van a hacer un sándwich porque está contra Lee Sin como veis en el minimapa y está Atrox por la zona. No sé si va a salir. Y esa raíz también, es que ese es ese mid. Si veis que el de top no está, el jungla no está y el de mi tampoco está pues lo más seguro es que si hace Hunter's Jungle quizá te pillen y te hagan un sándwich. Así que bueno, Kha'Zix se ha escapado. No sé si la habrá robado al final el blue o no. No se puede ver porque la partida está grabada. No puedo mirar. Me gustaría haber mirado pero no se puede. Pero bueno, la partida va con Lenzen así que las cosas como son. Pues lo dicho esto, esto es línea estándar, ¿vale? Es cuando la línea se mantiene justamente pues en el medio. Pero su línea va a terminar puseándose. ¿Por qué? Porque él tiene tres hechiceros, tres amelés. El Atrox solo tiene una mele, otro que acaba de morir, pero ese Jenny se cuenta una mele y tres hechiceros. Así que la línea de Shen por cojones se va a terminar puseando un poco más, ¿vale? Ahora mismo. ¿Ves? Como os he dicho, termina puseando pero es por lógica, ¿vale? Eso es control de oleadas, ¿vale? Es llevar un buen control de oleadas. La E también de Lee Sin, de Lee Sin, joder. De Shen no se utiliza solo para ir a por el enemigo sino para escapar también porque es un desliz de la hostia. Aquí, por ejemplo, está baiteando porque Kha'Zix se está haciendo el heraldo. Puede hacer las cosas Shen o bien se mete a full contra otros para... o pusea mucho para mantener a Atrox en top y que no vaya al varón o vas al varón directamente y le ayudas. Pero qué pasa es que si tú vas al varón es como que le dices voy para allá porque pasa algo y entonces ya el enemigo dice, vale, se estará haciendo el heraldo. Digamos que se lo está haciendo en secreto Kha'Zix. La verdad es que yo, a ver, no lo he visto no sé dónde está Lee Sin así que Lee Sin a lo mejor aparece por eso mi emoción ahora tiene que mantenerse muy atento. Vale, perfecto le rompen el pink que tiene puesto Atrox nice 30 de oro te dan not fucking bad y unas frutitas ya que estás ahí pues te comes unas frutas coño. Vale, Kha'Zix ha hecho el heraldo perfecto. Y así es que los objetivos son muy importantes sí que es verdad que el Drake se lo hizo el equipo enemigo y el infernal encima es importante pero bueno cosas que pasan. Con Lee Sin es bastante fácil sinceramente robar objetivos y farmear. Kha'Zix yo diría que escala un poquito peor quizá. Yo creo que Lee Sin es mejor para farmear en early game al menos. Luego ya no. Pero en early game sí. Vale, Lee Sin está los picuchillos y la acaban de ver ¿por qué? Es un ward que tienen puestos en bot por la zona del red del enemigo y eso es muy importante porque ves dónde está el enemigo el jungle enemigo. Ahora Shen sabe que Lee Sin está en bot entonces lo más seguro es que no le vayan. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese mid? Como es ese mid ten cuidado porque a lo mejor te sube el de mid. Pero teniendo en cuenta que el dragón está up que está on ¿vale? Está on fire ¿vale? Está aquí vivo el dragón pues lo más seguro es que se vayan a pelear por el dragón. Así que Shen tiene que estar atento por el tema de la R más que nada. Ya sabéis que la R es Shen como os dije teletransporta por un escudo. Por eso mismo Shen no lleva el segundo Drake una putada pero bueno es lo que hay. Atrox hostia va a hacer proxy farm ¿vale? No sé si le va a salir todo bien. Quería hacer proxy farm a Atrox ¿vale? Quería mantener aquí la leada y farmearla ahí. Se va a pelear Atrox tiene la ulti una ulti Atrox cuidado vale ha tirado la ulti Atrox la E Shen ¿qué es lo que pasa? vale si gana este uoh hostia puta ese flash de Atrox buenísima bueno a ver os comento creí que iba a ganar la pelea de Shen por el momento pero por el prender más que nada el prender hace que se cure mucho menos y se nota un W ahí le ha tirado la E aprovecha la barrera aquí cuando justo se le va a acabar la barrera aquí ha tirado la Q y tal para ralentizar al enemigo porque la espada vuelve y entonces antes tiró la W si no me equivoco ¿qué pasa aquí? esto pasa mucho vale esto es porque se lo alto Atrox ya sabéis que tira las Q y da en una zona determinada si Atrox dice cree que Shen justo va a hacer un flash hacia allí entonces él hace el flash junto con la habilidad y la animación le hace donde ha hecho el flash ¿me entendéis? es esto sí que es como creo que Shen va a ir para allá pues hago el flash y aún así le doy aquí por ejemplo ha tirado la Q y como ha visto que Shen se estaba yendo han hecho los dos flash pero Atrox ha estado súper rápido por eso mismo el daño que veis aquí que le acaba de bajar a Shen es daño gracias a que Atrox ha tirado la Q y al hacer la Q ha hecho el flash porque Shen ha hecho flash y él también entonces se ha terminado comiendo la habilidad ha estado muy rápido luego un básico ha estado muy rápido Atrox las cosas como son ha estado muy bien ya sabéis cancelaciones de animación y ya que están en bot y han puseado tiene un heraldo encima se lo lleva ah bueno claro se lo lleva el Kha'Zix esta parte está bien vale ha muerto a Shen pero en bot entonces Kha'Zix aprovecha tiene el heraldo han puso la línea pues heraldo y caga ahí un cabezazo de Zidane y rompa unas cuantas placas de puta madre ahora Atrox pues nada en todo es eso pusear 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 todo lo que puede y quedarse placas porque sabe que Kha'Zix no va a subir porque estaba en bot hace un momento y Shen está muerto así que cosa que se ha comprado Shen se acaba de comprar el rescoldo de Bami se llama este item de aquí el rojito lo que hace es que además de darte vida y tal y te aguante te da armadura quemas a los enemigos que estén circundantes veis que tiene un aura roja en los pies pues ahora todos los enemigos que estén cerca de suya circundantes se terminan quemándose han hecho swap que significa hacer swap Shen va a bot y los de bot van a top Shen ahora va a estar contra dos pero bueno Shen es un personaje que aguanta mucho y se mantiene bien en línea Jinx va a 3-4 no va mal tampoco 100 de farm no está del todo mal vale ha habido pelea en top Kha'Zix ha matado a Lee Sin vale Atrox ha matado a Kha'Zix Atrox cuidado que como es F1 Atrox te cagas te cagas en la puta como os dije se maximiza la Q y de ahí ya pues la E es lo que más renta al provocar y Shen ahora mismo estará muy atento cuando juguéis con Shen utilizar mucho el F1 F2 F3 para mirar bueno el F2 F3 F4 F5 para mirar donde están tus aliados vale para digamos tu cámara rápidamente les ve mira ellos y al darle barra espazadora por ejemplo vuelves a fijar la pantalla vale eso es para ver rápidamente quieres saber que pasa en mid rápidamente das ahí ves al de mid y vuelves a dar a enter y te ves a ti vale y se te fija la pantalla en ti eso se utiliza mucho en el asalto y os aconsejo que lo practiquen mucho pues en partidas normales y tal es algo muy a tener en cuenta si estudiáis la partida os podrían mostrar pero es una grabación así que no eso va a tener muy en cuenta vale lo de los F1 y tal haceme casi practicarlos bien porque se va a meter vale le ha tirado a la E es el provocar y entonces mientras está provocar ahora ha tirado a la Q ralentiza al enemigo consigue básicos potenciales y la W porque ahora los básicos que se coma pues no le hacen daño ves Jinx está muerta pero que pasa aquí Sen lo hace muy bien porque Sen es un personaje tanque si se va una kill está bien pero es mejor que no se las lleve yo prefiero que se las lleve una Katarina o un Kha'Zix que son asesinos son personajes que joden un huevo alguien que sea tanque así que por eso mismo le ha regalado la kill a Katarina ya que ha ido a bot y todo pues le regaló la kill lo cual lo veo bien porque Sen consigue un assist y Katarina una kill de haberse quedado la kill Sen solo se habría quedado la kill Sen y Katarina no se habría quedado ni una puta assist y eso es lo que pasa en los bajos que la gente por tal de llevarse la kill se la lleva quiera o no aunque va a su aliado y diga no se lo voy a dejar así al menos yo consigo el assist en la kill nada por culo la gente mata que no está mal siempre y cuando veas que tu aliado va mejor que tú o ves que es bueno si ves que es malo nada quédatela que coño pero si ves que es bueno y lo está haciendo bien dejársela porque a lo mejor hay un personaje como Katarina que es más de bursteo Sen es full tank pues a lo mejor le viene bien una kill a ese personaje a esa Katarina lo mismo con Kha'Zix si Kha'Zix estuviera por ahí yo le habría dado a la kill a Kha'Zix pues le viene mucho mejor vale ha ido a Raiz esto ha sido pues eso vale W para bloquear un poco de daño pero vale buena E de Sen puede saltar muros por cierto que se me olvidó deciroslo bueno creo que lo dije antes no sé creo que sí ahora si tenéis una que no os lo dije al principio tenéis una guía de Sen en mi canal vale bastante completa bueno pues a la línea y ahora pues a comprar ese ítem hay que me vainas he comprado vamos a la vale se ha pillado la de resistencia mágica pensad que bueno a Raiz es AP pero se la voy a imaginar por el ítem que se va a pillar eeeh ha usado la ulti en top canalizas y llegas le ha dado un escudo a Varus y apareces de la nada uy le te hace provocar y vale habéis visto el puto burst que le ha metido a Atrox por eso mismo mucho cuidado con Atrox porque sé que Varus es una DC pero mirad mirad a Varus con toda esa vidita ahí y tal y con el escudo y mirad de repente la hostia le mete el Atrox una 413 en 0, pum otra hostia y es que la he dejado y otra menos mal que el show Flash y Heal si no habría muerto Varus quizá lo bueno es la W de Sen que es que a todos los aliados cuando están dentro pues les les protege porque Sen se está haciendo estos bichos porque si está en top le roba farm a Varus y le roba más que farm le roba experiencia y Varus no es que vaya el todo bien y es el ADC así que mejor dejárselo a mejor se lo dejas a Varus y ya está lo va a agradecer más además si sabes dónde está la jungla enemigo pues puedes dejar a Varus ahí que haga sus vainas está pusiendo la línea además el red o bien se lo queda Kha'Zix o bien se lo queda Varus vale al final ves por eso es peligroso hacer lo que ha hecho Varus de pusear os lo he dicho si sabes dónde está la jungla enemigo pues lo puedes hacer si ves que está en botal si no ves dónde está la jungla enemigo ten cuidado porque te puede hacer eso y mira top Varus Lissian está detrás de Varus y lo matará no creo que le dé tiempo a llegar no shutdown pues eso a tomar por culo Varus ¿por qué? porque ha puso la línea demasiado quizá no tenía que haberla puseado sin tener visión del jungla enemigo si no sabes dónde está ten cuidado vale sé por qué no ha matado al bicho de río porque venía Kha'Zix mejor para Kha'Zix se lo deja Kha'Zix y ya está y ahora pues ha seguido farmeando ahora qué es lo que tienen que hacer pensad que la línea de bot han roto la torre entonces tienen que intentar romper otras torres otras placas como la de top por ejemplo vale Kha'Zix pues no va a pusear va a hacer que su línea la línea del enemigo se meta casi en su torre pero sin meterse y entonces así su línea se pusea lentamente así se asegura kill se asegura tener todo controlado y se asegura eso cuando jugar agresivo y cuando no vale este es un momento muy crucial si eres el o bajo y fallas mucho minion bajo la torre lo que puedes hacer con Xen es que te quedas aquí coges el agro de los minions los minions no le da la torre no le da los minions y entonces con la W y tu barrera aquí pues te proteges bastante y entonces te los farmeas te quitan muy poquita vida porque con la W bloqueas daño y entonces no pierdes ningún minion pero bueno además de que bueno la torre no se come ningún daño porque mirad como baja la torre parece que no pero oye el canon quita bastante yo sinceramente yo si lo habré hecho yo si me habría quedado aquí tanqueando los minions de Xersen pero ese se va de top cuando desaparezca el de top siempre decides ese siempre que podáis vale no tiene la R Xen así que o va patita aquí puede hacer dos cosas una seguir pulsando la línea y intentar romper top o dos ir a patita hasta hasta mid o donde vaya a haber pelea porque va porque está el dragón vale lo más seguro es que hay una peda en Drake y ellos ya tienen dos y consiguen el tercer dragón ya a ver uno vale dos venga tres ya es como hostias cuidado son ventajas vale el Drake da un buffo dependiendo del Drake uno da daño otro da más restauración de vida otro da más velocidad de habilidad como el de la nube por ejemplo vale pues aquí Xen tiene que estar atento vale ha tirado la E ha decidido tirarle la E a Atrox Atrox sí que es verdad que en el equipo enemigo es el que casi mejor va junto con Lee Sin pero Atrox en una teamfight es de los que más daño hacen así que bueno ha decidido tirarle el provocar a Atrox porque si tú a un Atrox le tiras el provocar haces que no se mueva tanto que no use la pal de Slith que la Q no la pueda tirar y tal entonces es como que te aseguras la kill luego con la W para mucho daño que es lo que ha pasado ahí vale Katarina se ha metido no se ha metido el todo mal lo único que Lee Sin le ha metido una patada para quitarle la R para cancelársela pero que pasa que ahora está haciendo frontlane Shen pero bueno Kha'Zix es Kha'Zix con dos juegos pues ya está les ha salido Gord de cojones ahora Shen podría ayudar con el trick pero hace más usando líneas he más incluso yo antes que estar aquí me habría metido ya para acá para ir quemando a todos los a todos los bichos alrededor más que nada porque vas con recuerdo de mami así haces daño a todos los minions que están alrededor tuyo pasa una tontería pero al igual que aquí yo por ejemplo me movería un poco más para acá para intentar hacer daño también a estas cuando se acercan vas ves ahora se acercan si tú te mueves un poco más hacia la izquierda le vas quemando y entonces Kha'Zix te asegura que puse es un poco más rápido yo lo habría hecho porque más que nada porque el equipo enemigo Lee Sin está muerto Ryze está muerto Jinx está muerta Atrox se acaba de revivir ahora mismo no te va a ir nadie entonces puseas a todo lo que puedas ahora va a quedar por el simple hecho de que bueno ya está casi la torre enemigo Atrox ya está mid y en 0, estarán todos en bot si te quedas en bot ves te pueden hacer un culo muy bonito vale la esquina de fuego solar vida, armadura resistencia mágica velocidad de habilidades y encima bueno esto es es como el record de Bami haces daño a todos los que estén alrededor tuyo pero también dependiendo evidentemente que se me olvide deciros de tu vida máxima cuanta más vida máxima tengas cuanta más vida máxima más daño hace ese quemado y luego bueno contra campeones también consigues unas acumulaciones y digamos que el quemado hace más efecto es el ítem perfecto para un tanque que sea frontlane ese tanque es el que se lleva todas las hostias pero que está siempre pegado al enemigo ahí que no le deja de ahí el provocar pues le viene muy bien porque es como un daño que hace de continuo solo por el simple hecho de estar en todo el medio vale ahora Raze yo creo que si se lo puede hacer W bien vale Raze ha fallado el cono muy importante con Raze si tienes si te has pillado el ítem este no recuerdo como se llama lo del hielo lo del cono de hielo no me sale el nombre ahora si das en el centro le haces daño verdadero si no lo das si no das en el centro encima se tunea si no das se nota vale porque si no no se tuneas vale están jugando aquí un poco al pilla pilla uh justo Raze le has tuneado pero como Shen tiró unos milisegundos antes la E estabas tuneado pero no sé si os habéis dado cuenta pero la E ha hecho el efecto vale el deslizarte justo a ti le has tuneado pero no ha sirviado de nada vale porque aún así le ha pillado a chupar la raíz venga Avatar a tu casa pues eso ahora puse a línea Shen tiene la ulti tienes que estar siempre que tenga la ulti tienes que estar muy atento a tus aliados cuando tú juegas una partida donde están ahora el timing del dragón el barón y tal suele aparecer la vida de los aliados si tú ves que a lo mejor Katarina le empieza a hacer la vida pi 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 le empieza a bajar repios porque se está dando hostias entonces rápidamente puedes cliquear en mid por ejemplo y ver como va Katarina si ves que está a punto de morir le tiras una R a lo mejor le das la vida y puedes incluso darle la vuelta a la tortilla chavale la vida que el enemigo termina muriendo esas cosas ha fallado a minion si ha fallado aquí ves porque ha fallado este dominio no lo iba a decir pero justo la ha tirado ha fallado a minion porque Shen estaba mirando otra línea vale tú dejas a Shen farmeando y tú estás mirando otra línea eso pasa con Shen más que nada porque tienes que estar atento a la R entonces le ha tirado la R al más débil le ha puesto un escudo y encima aparece de la nada y un provocar mata a Jinx perfecto lo más importante que os den es justo después de tirar la R tiran una buena E que es el provocar que es el desliz lo que obligas al enemigo a que te ataque sí o sí ayudas mucho a tus aliados y la W también porque si pones justo una W se pone la W justo al reaparecer tu espada es como que reaparece contigo entonces tira la W y se activa y bloqueas daño pero el provocar es muy importante después de una buena R un buen provocar de Shen es definitivo vale ahora vaquea tiene bastante pasta gema de vidrio lo se pilló antes que te haga ACD y tal y vida y esto pues armadura encima digamos que reduce el daño es más tirando al daño AD al daño de ataque sí que es verdad que ¿cuántos APs tiene el equipo enemigo? solo uno es un problema porque va a 0 o 2 y tampoco es que vaya muy bien encima lleva lágrima por lo que va un poco retrasado así que resistencia mágica tampoco es que necesite mucha necesita más armadura vida incluso mira Lee Sin le está haciendo contar a Kha'Zix le pueden llegar a hacer un sándwich ahora entre Kha'Zix y vale aquí porque Shen mira por ejemplo Shen ahora mismo se acerca mucho a Kha'Zix ¿por qué? porque ha tirado ahora va a tirar la Q y la W tira la Q y la W entonces al llegar la Q y la W se activa sola y bloqueas si ahora mismo Lee Sin le hubiera dado de hostias a Kha'Zix dentro de la W de Shen digamos que habría bloqueado mucho daño ya está a Ellie la ha cagado mucho Lee Sin haciendo ese counter jungle raro la ha cagado bastante y más teniendo un Shen en bot y una Katarina mid ha sido bastante arriesgado por su parte vale R de Shen otra vez por eso es muy importante la runa de dominación que os dije de cuando antes tenga la R mejor pues ya está judito a la team fight GG ¿ves? Shen es un personaje con el que puede llegar a carrilar sí mira uno se me ha suscrito vale oh murió what como ha muerto what vale si que es verdad a Trox quito un huevo como lo veis le ha metido un prender mira se ha suscrito otro le si escucháis esa frase de repente son las notificaciones de cuando se suscribe a alguien se me olvidó quitarlas se me olvidó quitarlas se me olvidó quitarlas se ha suscrito otro bueno total que aquí a Trox le ha metido una de hostias vastísimas encima un prender Rai también le ha hecho bastante daño ¿qué pasa? que ha muerto por el puto Rai porque Rai ya sabéis que si te deja marcado tira por ejemplo una Q y hace daño como veis aquí 478 a todos los minos y a ti porque sabéis todos marcados entonces la habilidad te da por eso ha muerto Shen si no se habría salvado ya le ha hecho bien Rai se ha tirado la E junto con la Q pero bueno si queréis saber más de Rai pues ya os traeré una aquí estamos con Shen así que bueno aquí pues bueno han tirado tal la han matado estamos con Shen Shen está muerto me la suda todo vale aquí a ver aprovechando que Shen está muerto y tal y a lo mejor ha visto a Trox que era aquí les asegurado porque Karma estaba vaqueando a lo mejor está mirando la tienda entonces dice oye a lo mejor lo mató en 0,000 la ha tirado la W vale Karma la astune wow que hostión vale pues no la salió a Ward tienes que tener mucho cuidado la voy a meterte Lee Sin aquí no sé yo si le va a salir a Ward quita mucho tiene mucho gusto Lee Sin pero siendo una Karma y siendo un Varus que encima el Varus va con con que va con Heal ok quizás si se salva Lee Sin porque bueno Lee Sin con la W y un Ward y eso se salva uh mató a Varus al final pues ha debido de volver claro junto con Jinx que pena que no se haya podido haber vale el Drake sale ya el Drake estaría bien quedárselo bueno sería otro de nube bueno tienes entre las habilidades a Sen le viene puta madre la verdad pues nada vale ha puesto un ping siempre que podéis compras un ping vale no es solo cosa del support porque la gente se cree que es cosa del support solo y no todo el mundo debería llevar un ping consigo siempre que pueda ah por cierto se ha pillado Presagia Randuin vale digamos que lanzas una onda de choque a la hora de activar el ítem y ralentizas pero también lo bueno que tiene este ítem es que daña bajas el daño y el crítico que te hagan vale durante 4 segundos creo que era si no me equivoco y eso ayuda bastante eso te da muchísimo aguante contra los AD si el equipo enemigo es AD menos Racer y el avatar va como el culo así que va bastante mal bueno como el culo no va va 2-3 pero Racer en el meta actual tampoco es que esté muy 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 top aquí Sen vale ahora si es lo que os iba a decir yo me metería aquí en medio de toda la oleada para quemar a todos los enemigos porque tengo la ejida de fuego solar entonces quemo ves ves como los minos mueren sin dar básicos es por eso porque tú les vas quemando por estar cerca de ahí el fueguito ese que le sale que me la mazo vale otra de la ulti ves tiene la ulti cada nada vale muchas veces la ulti da un escudo puedes cancelar la ulti vale eso ayuda mucho muchas veces que pasa que la putada de la ulti es que si matan a la aliada al que las tira el escudo que es lo que pasa aquí imagino tu ulti se cancela vale ay coño es aquí justo tira la ulti y mira se la tira la karma y karma justo ha muerto entonces la R ping desaparece y te jodes y te comes todo el CD mirad un minuto 32 de CD te jodes ahora pues bueno va a ir para allá porque lo más seguro es que se esté naciendo el heraldo porque porque en su equipo ha muerto 1-2 así que la probabilidad es que se puedan hacer un varón un heraldo un varón que coño son bastante grandes vale que pasa aquí ya sabéis que la una buena E de Shen provoca a todos los enemigos así que si tú tiras una buena E miran pilla a 2 y entonces Katarina esperaba a que Shen se metiera e hiciera de frontlane para meterse y hacer la R se pone a girar hace daño en área papapapapa a tomar por culo todo vale adiós abater hasta luego Lee Sin cuidado porque una buena Q de Lee Sin ahora ha matado a 1 esperate que no mate a ves mata a Kha'Zix uh vale Flash de Kha'Zix se ha salvado voy a pasar eso mismo ahí tienes que tener mucho cuidado porque Lee Sin se salvó a poca vida pero ahí estaba una buena Q de Lee Sin te va y te mata y aquí está Atrox dando por culo por cierto Atrox ya sabéis que puede saltar muros siempre y cuando sea muy fino con la E esto si lo salta vale este munito y este de aquí también esto no por ejemplo pero este munito de aquí y este de aquí justamente aquí si lo salta con el de Sleaf puto Atrox es que se cura muchísimo el cabrón se cura muchísimo wow ahí lo han hecho muy bien Katarina ha tirado al Zonias entonces no le ha podido hacer el focus a Kata que es lo que estaba haciendo que es lo que quería entonces ha dicho pues doy a Shen y lo mato Shen justo antes de morir ha tirado al Flash no se lo esperaba Atrox y ha tirado al Flash ¿por qué? porque no tenía la E Shen el Flash no habría hecho falta de haber tenido la E ha hecho Flash y le quedaba 0 le quedan 1.0 segundos a la E entonces directamente tira a la E le provoca y ya ha muerto ni más ni menos no creo que se hagan el varón si no tiene vida ahora sí que hay vida con la fruta se cura y luego con el W Kha'Zix tiene bastante sustain a lo mejor tankea también el varón lo va a tanquear Shen entonces vale pues se hace en varón ¿por qué se hace en varón? porque el jungler enemigo está muerto y el top está muerto y el rey se está muerto y Jhinx está muerta ¿qué te lo va a robar? el bigotes el bigotes no te lo va a robar es un support ¿qué va a hacer? hay bigotes ahí el bigote no hace nada llegó el bigote y no va a hacer nada pues nada total tiras una buena W cancelas mucho daño del varón ayudas a tus aliados y eso nunca te pongas en el culo del varón porque te salen pinchos te salen con una especie como de pinchos si te pones detrás del varón que hacen un huevo de daño hay gente que no lo sabe no sé por qué aquí bueno como tienes el varón el back es mucho más rápido va 12-2 el puto Shen y 10 assist hostias va de puta madre por cierto Shen se ha pillado lente al oráculo todo el mundo tiene ah vale ya decía yo digo what the fuck siempre al menos vale este tiene visión lejana modificada el Varus pero Shen yo sinceramente en top no me suelo cambiar lento el oráculo vale Shen estaba ya decía yo está tardando mucho estaba iba a tirar la R antes de tirar una R de Shen muchas veces pinguear porque hay mucha gente que no recuerda que hay un Shen en la partida o suda de Shen y muchas veces si le pingueas estoy ahí estoy ahí estoy atento entonces tú puedes baitar al enemigo decir oh no me voy a morir y de repente aparece Shen y te salva por eso mismo con un Shen en el equipo si eres un Shen que está muy atento puedes cargarle la partida y si todos sus aliados no son gilipollas que a veces pasa nada aquí pues eso la E es lo más importante el provocar como provoque con Shen es que es skill asegurada es que jode muchísimo esa habilidad pero eso Shen es un personaje que es muy fácil de usar pero me parece que está rotísimo aquí aquí que pasa que tenéis el varón como estás metiendo presión en mid o bien te vas a mid y metes presión con todos pero como eres un Shen no es que puses muy rápido pero tienes el buffo del varón entonces si vas a puse rápido porque da igual quien seas pues seas entonces es eso todo es en un un sitio y tú solito pero tú puseando o metiendo presión en otra línea que en este caso es bot mid estaba destruida si o si la puta es que va a haber una pelea en mid quizá ahora no sé que va a pasar pero Shen ha decidido que se va a elevar Varus ha matado a Atrox vale eso es bastante worth quitarse a Atrox de esta partida y Kha'Zix ha matado a Raiz vale ya hay dos muertos así que lo más seguro es que aquí esto sea bastante decisivo ahora puse a la línea rompe la torre y tal los demás pusean mid si es que pueden aunque esté Jinx y Braum yo creo que pueden tirar con el Varus ahí dando básicos a distancia y los minion ahí todo paus con el buffo del varón que parece que se han metido ahí de todo entonces Shen pues nada sigue puseando sigue puseando se coloca en esta se coloca hacia la izquierda puse más rápido a la línea queman los minions y la R esa la tiene en 18 segundos así que dentro de poco Shen estará atento vale ahora vaquea muchas veces con Shen se vaquea cuando estás a punto de tener la R utiliza la R como una especie de teleport muchas veces no solo se utiliza para darle el escudo al aliado sino por si vaquea si quieres llegar rápidamente a una donde quieras llegar y tal pues tiras la R a una aliada eso sí para ponerle el escudo pero te le transportas ganas tiempo vale en vez de ir a patita es un pequeño consejo y de la titánica se ha pillado vale ataque vida y digamos que cuando tú golpeas a un enemigo haces daño hace más daño cuanta más vida máxima tienes y haces daño en un cono vale tú das a un enemigo y haces daño a él le haces más pero le haces también daño a los enemigos que estén detrás de ese de al que al primero que has dado vale hilos de y el equipo rojo ha destruido el inhibidor de mid vale cosa muy importante ya sabéis que los inhibis tienen 5 segundos si no me equivoco de FD así que ¿qué pasa cuando se rompe un inhibis? sale un macrominion entonces ve la R otra vez R de Shen ya está uh uh a ver qué pasa lo ha hecho muy bien ahí Shen si no Kha'Zix habría habría muerto ya yo estaría muerto si ha aguantado Kha'Zix y no ha muerto al final ha sido gracias a Shen por eso mismo os he dicho que Shen puede llegar a caer de partidas Shen está esperando a que se le ponga la E está esperando a que se le ponga la E para saltar a la pared pero ahora es que el puto CD joder muchas veces dice pues si tuviera otra es la E pues nada yo creo que esto ya es GG pues nada ahora puse a la línea junto con todos porque está todo el equipo enemigo muerto así que GG Asa le ha acabado 19,6 de cash vale de oro está bastante bien aún así Atrox lo ha hecho bastante bien también pero bueno digamos que Shen lo ha hecho muy bien con las R es una buena R de Shen al principio ese doble kill que se sacó fue GG y bueno chicos hasta aquí la partida espero que hayáis aprendido algo vale voy a seguir analizando este tipo de vídeos este tipo de con otros personajes dejadme en los comentarios que personajes queréis que os analice si que tenéis alguno y tal pues me decís analiza una de este campeón y entonces intentar analizarla vale de hecho esto ya sabéis como os dije al principio del vídeo hago quads privado vale habladme por whatsapp o por discord vale por el link también podéis hablar por el link de instagram vale por mensaje privado que suelo estar muy pendiente y os puedo responder por ahí también y pues nada como siempre deciros muchas gracias por el apoyo el tema de los likes y los comentarios agradecen de corazón y también en la descripción tenéis la información de todo mi canal además de todo lo que os he dicho tenéis mi canal de tweets y como funciona el sorteo de repes vale pues alguno quiere participar y ya dicho esto y por último activad la campanita tanto en youtube como en tweets para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos o hago directos así que nada chicos un placer y hasta el siguiente vamos a darle like vamos a darle like Gago P es lo mejor vamos a darle like Gago P es lo mejor Gago P es lo mejor Gago P es lo mejor